Música Llevamos dos meses aquí en México como directores de textil y moda y hemos querido hacer evoluciones. En realidad lo que pretendemos con esta acción es que ellas sean las futuras diseñadoras que pasen a la pasarela Mercedes Benz Fashion Week México. No sé, realmente consideramos que es algo bastante pasional, porque realmente no sabríamos tampoco trabajar de otra manera. Realmente trabajamos con ellas mano a mano porque realmente consideramos que es una pasión. Es como emocionante y ver la energía, la energía fresca que tienen y todo lo que pueden dar. Pues es que no se puede pedir más, es algo que estamos muy orgullosos. Pues una frase que nosotros decimos bastante y que además se encuentra en la exposición que nos han dedicado aquí en Centro, es que sin misterio no hay revelación. Identidad sin misterio no hay revelación. Música 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 Música